Yo soy una mujer feliz, capaz de hacer y cumplir todos sus sueños, soy libre también, o sea yo me siento que soy una mujer muy libre de poder expresarme y realizar mi vida como me gusta Y plasmarlo a través de mi cocina, disfrutar cada día lo que hago, mi carrera, mis amistades, mi familia Yo tengo la pasión por la gastronomía desde muy pero muy niña, crecí en un ambiente muy culinario Sentí que quería ser artista plástico, pero también me gustaba cocinar, o sea que siempre fui una persona que quería relacionarse con el arte Y descubrí mi vocación a través de la cocina porque puedo hacer y plasmar el arte a través de mis platos La gastronomía yo la defino como la magia de llevar el arte a la mesa Es la forma de expresión que tenemos los cocineros para transmitir lo que somos a través de nuestros platos Esto es un trabajo sumamente dedicado, de mucha concentración, de mucho detalle, sobre todo cuando tú estás manipulando alimentos y tienes que llevar a la mesa algo perfecto Para que la persona que está ahí, que realmente está pagando por pasarla bien, se vaya satisfecho Entonces para mí es de suma responsabilidad esta competencia y mi vida también dentro de la cocina es así Yo soy una persona tajante, una persona estricta, una persona muy pero muy dedicada y capaz dentro de la cocina Entonces no pierdo mi rumbo nunca, siempre estoy ahí Pues he tenido que sacrificar por mi vida profesional quizás formar una familia más temprano Me he dedicado mucho a mi trabajo porque me apasiona tanto que la verdad que el tiempo se me va muy rápido Pero creo que ya estoy en un nivel súper positivo donde ya puedo hacer las dos cosas, puedo tenerlo todo, ganar y ganar El Mazón de Acá ha cambiado mi visión hacia los cocineros dominicanos Me ha abierto muchísimo el corazón y me ha servido de inspiración para poder esforzarme en formar mejor a los cocineros Que me di cuenta que hay muchas ganas de ser cocinero, hay pasión, hay talento Y eso me ha hecho a mí sentirme sumamente contenta Hubo un compromiso dentro de Mazola Academy y fuera de Mazola Academy porque ha adoptado a parte de esos cocineros como amigos, como pupilos Ha creado una revolución, ha hecho que el dominicano aprenda de ingredientes, se dé cuenta que hay una cocina evolucionada Y que en el país habemos buenos cocineros y eso ha creado como una revolución Y yo ser parte fundamental de esa revolución me mantiene sumamente contenta Y el equipo de trabajo, trabajar entre amigos, un equipo tan profesional, una producción tan excelente Con gente buena que la verdad quieren lo mejor para el dominicano y lo mejor para transmitir a la pantalla Entiendo que de aquí para adelante lo que viene son éxitos y seguir siendo feliz Y seguir podiendo ayudar a las personas, compartiendo con mis amigos, con mi grupo Y seguir haciendo Mazola Academy y acá, y en Mazai, creciendo nuestro negocio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!